Espero hoy, poder dormir, y no pensar por esta noche más en ti. Y no tener, esta obsesión, que me desgarra y me destroza el corazón. Tengo mil noches sin dormir tranquilamente. Porque no puedo apartarte de mi mente y sufrir por no tenerte. Esta obsesión, me hace muy mal. Siento mil nervios estallar pensando en ti. Tengo mil noches sin dormir tranquilamente. Porque no puedo apartarte de mi mente y sufrir por no tenerte. Tengo mil noches sin dormir tranquilamente.